¿En Los Andes va a salir? ¿En Los Andes va a salir? No, pero acá va a salir, acá en la posta. En el día de Los Andes va a salir. Cuando salí tan apurado para ir a llevar el diario, y cuando salí del montículo no me di cuenta que había un barro y quedé enterrado hasta acá con los diarios en el... No, 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 no. ¿En los Andes va a salir con el diario? Claro, armando el diario, nos llevan a ir a la casa, lo armamos, cargamos la porta, la mochila y salimos a repartir. Terminamos el arterial con el agaciela mañana y yo vengo acá al kiojo. Y mi hermano se va a repartir los de los Buenos Aires. Sí, dale hermano mío, dale. Estoy aquí. Estamos en plena producción hermano mío. En cualquier momento me va haciendo toples acá. Dale, dale, dale. Lo máximo va a aparecer.